hola qué tal cómo están estoy sazonando carne y me acordé y dije tengo que hacerles el vídeo y pues ahorita me están así porque pues no traje está allá adentro en la mochila para poner el más alto pero you know I think she misunderstood that time by I order because that's why they were like $20 because but it was like two pounds like this I see yeah see it's like I trust you been good last time I oversulted them so yeah no but I was saying about the the pieces because I order six and I guess they counted like this one two three four five six so those are good yeah I don't want to put too much are you don't want this garlic is ours for us no maybe they're so not por favor vamos afuera andale oh the steak so the this one is ready to go I mean are you waiting for me I guess so then how long are you gonna put them for so they look done so then you're not gonna watch it just gonna leave it there well I'm gonna leave it there keep looking and go out turn it leave it go out turn it leave it oh okay that's what I do with the other grill yeah what's the difference about this that I just smoked it holds the temperature way better it's like cooking with an oven mm-hmm that can smoke your food no maybe that no so he uses wood pellets yeah oh really okay that's not gonna take part of the any time to cook baby let's go outside vamos afuera vamos afuera vamos afuera al agua sí i'll be there put your hands and them Así espanté la mosca Iba a decirles algo ya Bueno, pero es que como se meten muchas moscas Ya tengo el cincado lleno Y estas las voy a poner allá afuera en la mesa Con la rejita para Ay, se me cuesta Vamos Ah, ¿saben qué? Déjenme, voy a traer Aquí estoy, aquí estoy, no me he ido, no me he ido Aquí estoy Fui por el Para ponerlos aquí Y no tenerlos tan abajo Miren, estaba afuera y ya ando ¿Dónde están mis lentes? Porque Vamos a buscar mis lentes ¿Dónde están mis lentes? Tengo que hacer el Abocatito Me voy a poner estos promitas, eh Ya Que ya voy para afuera Voy a llevarme esto Voy a poner mejor pausa Voy a poner mejor pausa Para abrir la puerta Y ahorita Sigo con el video Ok, ahora sí Vamos 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 Ahí está ¿Es el exterior? Ahí está Ok Vamos a ponerlos por aquí Los pongo por aquí Apoyamos esto Un poquito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera un minuto, no te vas a caer No, mira, no, no, no corazón No, no Ok, pero ¿Dónde está? Sí, ah, ay Acá son Ah, we're steam Mira las vaquitas, mi vida Let me turn Mira las vacas, corazón ¿Cómo le hace la vaca? Así le hace Ahorita traigo la manguera Y ya mañana nos vamos A la alberca ¿Te has el accommodations? ¿Te has oído? ¿Te has oído? Yo digo Oh, mira Dad 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 Toc Hola ¡Le Dad Toc Toc wow mira careful babe oh i guess you used to so what do you oh okay i'll tell you what is that noise i don't know i heard it last night i heard it earlier today it's like it coming it comes from from that house yeah i think it's like alarm or something oh that hurt let me bring the i'm going to put the pause i'm going to bring the i don't like it we didn't have to go to the albergine but tomorrow we will go we will go to the albergine wow 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 i think i will do this chair está haciendo todo un aunque me puedo sentar aquí no me voy a sentar aquí donde está que me vaya me tapé si es que me tapé el sol si no 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 me va a tapar el sol what's up she's just playing with the water es que esta no me gusta ahorita me muevo ya me quiero sentar bueno tengo que mover esta cosa por allá ya ya no les enseñe déjenme les enseño vamos a ver como esto esto es la la cabanita donde nos estamos quedando tiene su bufón tiene su teca aquí también acá está la entrada y se está pasando eso yeah she lost playing with water oh really ah 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 que déjenme les enseño de este lado tiene mucho espacio hasta puede uno caminar puede uno muy muy bonito ya se va metiendo el sol por allá pues aquí vamos hi mi vida hi está muy bonito y ahorita ya que está bajando un poquito el sol pues ya no se siente tanto miren mis greñas pero que tal bien bonita bien bonita la señorita no 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 tomes de esta no mi vida no tomes de esta por favor y pues miren ya vean que está el agresito bonito yo creo que voy a voy a pasar esta más de este lado para sentarme en la mesa y voy a hacer un guacamole con chips que hace hambre en lo que está la carne ay mira una mariposa mi vida parecía una mariposa monarca pero bueno pues los dejo déjenme voy a hacerme mis mi bocatito con chips salsita y ya a rato les estaré haciendo otro video de lo que vamos a comer cuídense 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 ya saben que estamos bellos estamos hermosos portense bien amagan el bien y a pasarla bien nos vemos adiós conmigo 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 conmigo